Hola, mi nombre es Juan David Incapié, soy ingeniero electrónico y especialista en sistemas digitales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Vengo a invitarlos como candidato a la decanatura a que voten este 15 de noviembre por la página web de la universidad. Mis propuestas se basan en cuatro pilares. El primero es la gestión de nuevos proyectos para la facultad, que puedan traer nuevos recursos. El segundo es todo lo que tiene que ver con internacionalización de los programas y la calidad académica. El tercero tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres en nuestra facultad. Y el cuarto con todo el proceso de formación docente. Especialmente quiero invitar a los egresados a que me apoyen, porque creo fielmente en que la gestión de nuevos proyectos nos puede ayudar en dos problemas fundamentales. El primero, el primer empleo de nuestros egresados, y el segundo en el emprendimiento y creación de nuevas empresas. De nuevo, mi nombre es Juan David Incapié y los espero este 15 de noviembre con sus votaciones.